Piqué en lado, la paga con su hijo Milán. Milán me dijo, mami, tienes que hacer algo con Bizarra. Te quería esperar que vas a hacerles perder el trabajo, pero seguíais perdiendo. No me esperaba ni muchísimo menos lo que pasó. Hay líneas y líneas rojas. Hace unos días, Gerard Piqué habló por primera vez tras anunciar hace nueve meses su separación con Shakira. El exfutbolista por fin rompió el silencio en el programa, el Mon Arrak 1, presentado por su amigo Jordi Basté, para lanzar un dardo a su expareja. Se refirió a la sesión número 53 que la colombiana grabó con el DJ Vizarrap. Dijo que obviamente la ha escuchado y que preferiría no hablar sobre la letra, que es una clara referencia de él y su novia Clara Chía. En este momento, Gerard comentó la importancia de que los padres protejan a sus hijos y que el silencio es parte de esto. Con sus propias palabras mencionó, Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos. Él consideró que cada persona toma sus propias decisiones y que lo único importante para él es que sus hijos, Milan y Sasha, se encuentren bien. Además, con sus propias palabras comentó, No quiero decir nada al respecto. Cada uno toma las decisiones que creo oportunas y no tengo ganas de hablar más del tema, ya que creo que al final lo único importante es que mis hijos estén bien. Sus declaraciones vienen a raíz de la asistencia de sus hijos a una de las emisiones del programa The Tonight Show con Jimmy Fallon en la que Shakira y Vizarrap presentaron su tema por primera vez en vivo. Y es que el parecido era el exfutbolista. No le gustó que a sus hijos se les viera disfrutándolo y hasta cantando este exitoso tema. De acuerdo con Europa Press, El empresario de Cosmos se reunió con sus hijos después de este programa, ya cuando los dos estuvieron en Barcelona. Fue captado por reporteros afuera de la casa de Shakira, esperando a que los menores salieran y subieran a su carro. El medio español aseguró que Piqué tuvo una actitud bastante peculiar, ya que estuvo muy serio y cortante con sus expresiones, al punto de que al parecer se le vio observando nerviosamente a los laterales. Esperó a que una de las empleadas de la cantante sacara las pertenencias de Milán y Sasha, las colocó en la parte de atrás de la camioneta y arrancó. Se cree que esta es una de las últimas veces que Piqué vaya a convivir con sus hijos en Barcelona, dado que Shakira podría dejar el país en el próximo mes de abril para por fin mudarse a Miami. De igual manera, hace unos días los medios españoles notaron que la famosa bruja que daba hacia la casa de los ex suegros de Shakira había desaparecido del balcón de la Barranquillera. En ese momento se dijo que se debía al mal clima. La bruja, al parecer, había volado por los aires. Sin embargo, el peculiar adorno de Halloween ha regresado a su sitio y al parecer se trata de una nueva figura. Al parecer la bruja sería una respuesta en forma de burla al apodo con que la madre de Piqué y Clara Chía se refieren a la colombiana. Según dicho medio, Milán y Sasha, los hijos de la cantante, escucharon que Monserrat y la novia de su papá le dicen bruja a Shakira. Lo más probable es que los niños le hayan comunicado esto a su mamá, aunque esto pudo haber causado cierto sentir en la intérprete de Te Felicito. Ella lo tomó con gracia. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.